Hoy hacemos unos gambones al ajillo con freidora de aire que repetiréis. ¡Buenísimos! Para esta receta voy a utilizar gambones crudos argentinos, que pesan sobre unos 40 o 50 gramos por pieza. En una freidora de aire le añado sal y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. La cierro y la programo a 210 grados durante 3 o 4 minutos para que se precaliente. Mientras tanto rallamos los ajos y la cantidad es al gusto. Ponemos perejil picado, también podéis utilizar perejil seco, el zumo de medio limón y esta salsa picante que tenéis la receta en mi canal, pero podéis utilizar el picante de vuestra elección, al gusto. Añadimos vinagre, yo en este caso he utilizado este que me encanta. Un chorro de aceite de oliva, lo mezclamos todo y ahora que se ha precalentado ponemos los gambones. Los añadimos sin amontonar y programamos nuestra freidora de aire 9 minutos. Una vez hechos, le vamos a añadir nuestra salsa y dándoles la vuelta para que queden todos impregnados de la salsa. Y ahora programamos a 200 grados durante 3 o 4 minutos dependiendo del tamaño de la pieza. Es una de las recetas estrella de mi marido, que siempre le pido que me elva haga. Y ya tendremos hecho nuestros gambones. Buenísimos, facilísimos, vais a repetir. Están para chuparse los dedos. Espero que os haya gustado la receta y os suscribáis a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!